¿Qué tal? Buenas tardes. Yo soy el Dr. Omar Ceballos, soy médico neumólogo e internista y estoy encargado del pabellón COVID en el Hospital de la Familia. Les comento que contamos con un pabellón para atención especializada para pacientes con esta patología, el cual está conformado por un equipo multidisciplinario, el cual está conformado por un médico intensivista, el Dr. Eduardo Nussunza, un médico internista, Miguel Romero, y así como contamos con el apoyo del médico general, el Dr. Cleber Romero. La intención es dar atención especializada multidisciplinaria las 24 horas del día. Cuando llega un paciente con esta enfermedad, con algún síntoma, puede llegar al área del triage del hospital, donde va a ser valorado por un grupo de médicos. Si se considera el paciente en mérito de hospitalización, pasa al pabellón. Actualmente contamos con un protocolo estandarizado de atención al paciente, de tal manera que el paciente llega, enfermería lo recibe y inmediatamente va a recibir la atención médica. El pabellón COVID del hospital de la familia se encuentra en una zona con las adaptaciones necesarias para mantenerse aislada del resto del hospital. De tal manera que evitamos que el personal y otros pacientes pongan en riesgo con este nuevo virus. Se cuenta con áreas para cambiarnos, vestirnos y ponernos el equipo de protección personal. Y también contamos con una área separada para retirarnos el equipo, ducharnos y cambiarnos de ropa y poder seguir atendiendo a pacientes no COVID. Les comento que el pabellón del hospital de la familia en atención COVID cuenta con un grupo de enfermería que los hemos capacitado desde el inicio de la pandemia. Contamos con el servicio de inaroterapia y así como personal de terapia de rehabilitación física y pulmonar, lo cual hemos estado implementando desde el inicio de la pandemia. Cabe destacar que hemos tenido pacientes de diferente de la edad, incluyendo pacientes intubados en ventilación mecánica, pacientes con terapias novedosas como alto flujo. Afortunadamente, la gran mayoría de nuestros pacientes han podido regresar con sus familias. Procuramos dar diaria información y en caso de alguna eventualidad mantener siempre a la familia bien informada porque sabemos y comprendemos el grado de ansiedad y preocupación que tienen hacia sus familias. Mi recomendación es si tienen un malestar general muy intenso, si observan que la oxigenación les empieza a disminuir por abajo del 95% o tienen fiebres por varios días que no remite, están con náuseas o con síntomas que no les permite ingerir alimentos, es recomendable que acudan a un hospital y reciban una valoración médica adecuada, oportuna, lo cual les permita evitar iniciar el tratamiento de los pacientes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!